Como una novia bonita y sencilla Gentil y alegre como una chiquilla Es la coruña la flor más carana Rosa temprana del mes de abril Y es para el alma como una cariña El suave embrujo de su sonrisa El mar le canta metiendo sus sueños Y el sol la besa con su cálida luz Mientras ella sonríe graciosa Postinera, coqueta y garbosa Porque la reina de la simpatía Es la coruña con su alegría Coruña, ciudad sonrisa Llena de gracia, de luz y de sol Orgullo de mi Galicia Del paraíso en más bello rincón Bonitas son tus mujeres Como fragantes capullos en flor Coruña queremos ser Es maravillosa ciudad del amor Por favor, la ciudad de mi Galicia Y la ciudad de mi Galicia Bonitas son tus mujeres Como fragantes capullos en flor Coruña queremos a Eres, maravillosa ciudad del amor